Un juez de control de garantías dejó en libertad al ex concejal de la Jago de Brico Wilson Aria Sangarita y a tres subcontratistas Dori Jiménez Sánchez, Delis Margot Amara Rangel y Domi Antonio Río Suárez procesados por presuntamente haberse apropiado de dineros pertenecientes al consejo del municipio a través de contratos. La captura de los antes mencionados estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. El ente investigador les imputó a los capturados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aunque los detenidos no aceptaron los delitos formulados, el juez le concedió medida no privativa de la libertad. Según la denuncia que fue interpuesta por una ex concejal del municipio, Wilson Aria Sangarita, concejal y presidente de la corporación, en el año 2018 se apropió de 45 millones de pesos de recursos del consejo municipal en el marco de tres contratos y una propuesta a los ex concejales. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que un contrato por 16 millones 307 mil pesos, cuyo fin era desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas para las sesiones de la corporación, habría beneficiado a allegados y amigos de Aria Sangarita. Un segundo contrato analizado fue el suscrito para el suministro de una cena navideña para los concejales. Las presuntas irregularidades tendrían que ver con el presupuesto era de 5 millones de pesos, pero al parecer el monto ascendió a 20 millones, cifra que no estaba autorizada. Finalmente el tercer contrato cuestionado fue el relacionado con una actividad recreativa por 20 millones 352 mil pesos, el cual se canceló presuntamente con soportes de inversión falsos y al parecer nunca se realizó. Adicionalmente, y según una denuncia de una ex concejal, el presidente de la corporación habría propuesto distribuir entre los cabildantes unos recursos destinados para capacitación y buscar unos certificados que demostraran que sí habían tomado los cursos. Sin embargo, ante el desacuerdo de una de las integrantes de la corporación, se dio conocimiento a las autoridades. Pese a que los dejaron en libertad, siguen inmersos en la investigación y deberán portar mecanismo de vigilancia electrónica, presentarse periódicamente cuando el juez lo requiera, tener buena conducta y la provisión de salir del lugar de detención que fije el juez y del país.